La Mágica La Mágica Asistimos a sobre el acto de ingreso de dos nuevos miembros del número de esta Agusta Academia de Ciencias. Son ellos el reputado médico del matólogo Dr. Rafael Gizaiza y el destacado periódico doctor Jesús Félix Iglesias, quienes formarán parte de la Comisión de Ciencias de la Salud. Hoy va a la continuación del Dr. José Siguieres. El Dr. Rafael Antonio Gizaiza ha pasado por todos los pedaginos de la escalera que lleva al piñáculo de la actividad científica en el campo sociosanitario, incluyendo su importante papel en los servicios dermatológicos en todo el país, aunado a su rol como académico, en un campo aplicado y en el vasto campo de la salud pública con especial énfasis en medicina preventiva y epidemiológica. El equipo de investigación del Instituto Económico nos hemos desplazado en todo el país, identificando cada una de las cepas y el crecimiento de hongo que potencialmente van a provocar estas enfermedades. República Dominicana ha reportado estar dentro de los cinco países en el mundo con mayor número de casos reportados. Luego estos son pacientes de fase 1 que han sido curados con el tratamiento. El doctor Jesufre en Iglesias fundó la unidad de neonatología y de cuidados intensivos de niños en el hospital Robert Rick Cabana. Él ha publicado en libros y revistas 95 artículos en los pasados 29 años. La globalización de la enfermedad infecciosa data de muchos siglos atrás. Los microbios en particular la bacteria fueron la primera forma de vida hace más de 3.800 millones de años y la aparición del Homo erectus solamente 3 millones de años. A cambio de recibir el impacto debatador del sarampión de la azuela del tifus de la fiebre amarilla queda la dudosa exportación de basífiles. ¿Cuáles son los factores que condicionan la transmisión del Teg? un crecimiento poblacional sin precedentes urbanización no controlada inadecuado ordenamiento ambiental migración y turismo cambio climático y pobreza y pobreza extrema. Todo eso nosotros lo tenemos. A pesar de nuestros esfuerzos los microorganismos siguen ganando la batalla. Por eso la prevención es lo más importante. Muy agradecido. Con en las ciencias de la República Dominicana en defensa de la libertad del pensamiento y la verdad científica el consejo directivo en atención a los relevantes aportes realizados en la área de la dermatología su larga trayectoria de catedrático universitario y su consagración a la investigación científica logrando un importante instrumento en diagnóstico y cura de enfermedad de la piel y acomiéndonos a la recomendación de la Comisión Evaluadora de Nuevos Inglés y Autogramismo de Honores otorga al reputado médico dermatólogo mecánico doctor Rafael Isa Isa la categoría académica de Miembro de Mundo firmado licenciado García Vecidia presidente doctor vicepresidente doctor A. Silviel Ruiz coordinador de la Comisión de Ciencias y Teacepa vuestra felicitación doctor doctor Robert González y doctor Rafael Isla Isla y en el que es el estado de Miembro de Miembro de la Comisión y el amigo de la República Dominicana, fundada en 1974, en defensa de la libertad de pensamiento y la libertad científica, el Consejo Directivo, en atención a los notables aportes realizados en el área de la pediatría, su consombración como catedrático universitario, su contribución en el campo de la infectología, la aplicación de vacunas en el tratamiento y prevención de infecciones en niños, logrando reconocimientos a nivel local internacional y acomiéndose a la recomendación de la Comisión Evaluadora de Nuevos Ingresos y Estoramiento de Honores Otro, al reputado médico pediatra dominicano, doctor Jesús Beniglesias, la categoría académica de miembro del número. Aplausos 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 ¡Gracias!